Con música de banda y montados a caballo, es como los romanitos anuncian el inicio de la fiesta grande del dulce nombre de Jesús. Se dirigen a la parroquia de San Mateo Mexicalcingo, donde el sonar de las campanas recibe a los fieles creyentes quienes elevan sus alabanzas. Con devoción, se acercan para agradecer los milagros concedidos por este santo. Les ha regalado salud y prosperidad. Es una cariño muy linda, hasta que pueda yo, todo el tiempo que pueda yo lo voy a hacer, de todo corazón, porque he tenido mucho más de mi padre. Pues una cosa muy amable, venir a ver a Padre Jesús, sí. Le cuento todas mis penas, señorita. Me siento muy alegre de estar aquí, sí. Es una cosa hermosa. Incluso fuerza para seguir su camino. Un alivio para mí y para todos los que me rodean. Algo para alejarme de las malas vibras. Se dice que fue en el siglo XIX cuando la imagen del dulce nombre de Jesús dejó maravillados a los lugareños, adquiriéndolo como parte de su legado. Con imágenes de Víctor García, Gilón en Álvarez, Azteca Noticias.